¿Qué tal? Buenos días. Estoy aquí reemplazando esa tarea dura a Beto Ortiz, el mejor entrevistador que hay en la televisión peruana. Tenemos hoy día a Carlos Gruz, congresista, y al congresista también su colega, José León. ¿Qué tal? Buenos días a ambos. Buenos días, Aldo. Bueno, de cajón ya saben, es el tema Toledo. No hay más que preguntarle. Usted ha estado en Perú Posible, fue un miembro muy importante de Perú Posible. Y acá tenemos al ideólogo José León. El ideólogo de Chepuz, ¿no? El ideólogo. Todos ahí aportan con ideas. Todos aportan. Siguiendo un poco, pasando ya la broma, ¿qué va a suceder con los dominicanos, con Willy González Arica, con el apodo que le ha puesto, que es muy fregado, aquí con los dos a Reati? ¿Qué pasa con esa delegación que fue a recibir el dinero, o por lo menos a gestionarlo? ¿Algo fueron a República Dominicana? Bueno, para que no digan que no tengo correa, porque por ahí dijeron eso, me parece simpático el dominicano. Dominicano, ¿sabes? Ya. No dominicos, dominicanos. Dominicanos. Y en ese sentido yo diré que soy alemán, pues, Carlos. ¿Está bien? ¿Verdad? Como Toledo, Toledo decía eso, que él era alemán. Pero, ¿a qué fueron? A ver, ¿cuál es el interés de los dominicanos de meterse en la campaña política peruana? ¿Por qué dar dinero para el Perú? Además, es con los antecedentes de Fortunato, Canandia, República Dominicana, medio que uno lo pone nervioso, ¿no? Bueno, lo que pasa, Aldo, buenos días a todo el Perú. Y aquí hay que traer verdades, hay que traer cosas que son lógicas, porque eso se espera de la clase política. Lo que pasa es que en el año 2010, ya Toledo tenía, si no, 15, 18 visitas a República Dominicana. Por esta labor que siempre hace de conferencias, de juntarse con empresarios. ¿Ya era Punta Cana? Era República Dominicana, punto de llegar, ¿no? Y ahí se hacían estas conferencias. Y en una de esas conferencias para los empresarios de Santo Domingo, Toledo estaba muy bien en la encuesta en ese momento. Y decidieron hacer esta cooperación de empresarios, de interesados. ¿Pero por filantropía pura o por...? No, no, lo que pasa, Aldo, es que cuando un candidato se perfila como una opción buena, positiva, ganador, pues apuestan. Pero tú ves a Dionisio Romero poniendo dinero en República Dominicana, ¿no? Y acuérdate... O sea, es muy raro, ¿por qué vienen al Perú? Nosotros nunca hemos participado en una campaña en otro país. Y acuérdate de algo más, Aldo, que Toledo venía y siempre tiene ese estigma de ser un paradigma de la democracia, luchó en momentos difíciles. Y bueno, la región estaba entrando en esta ruta de gobiernos democráticos, ya se hablaba del ALBA, se hablaba de cosas radicalizadas. El chavismo, ya. Claro, ¿no? Y entonces, probablemente Fernández, que en ese momento era el presidente, con algunos otros... Muy cercano a Félix Bautista, ¿no? Al finalista. Claro, 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 así es uno de los colaboradores. Pero República Dominicana, una isla chiquita, sin mayor movimiento económico, que no tiene mayores relaciones con el Perú, ¿por qué se interesa en Perú? Bueno, precisamente por eso, ¿no? El caso de Fortunato Caná es clarísimo, ¿no? Precisamente por eso. Una, porque la corriente era democratizar la región, y creo que esa es una de las razones. Y la segunda era que Toledo era la mejor carta en ese momento. Entonces dijeron, ¿por qué no vamos a apoyar a un presidente democrático, un presidente que ha hecho crecer un país, es un buen ejemplo para la región? Y decidieron apoyar. Por eso es que los cheques que llegan luego provienen de diferentes instituciones y de diferentes dominicanos. Suman un millón y pico de soles, ¿no? Pero se cobraron... El mayor aportante de la campaña, por lo menos en los cuadernos. Se cobraron, Aldo, como cuatrocientos y pico. Todos dentro... ¿El resto no se cobró? No, no se cobró. Y se cobraron a través del banco, o sea, operación transparente, bancarizada... No, porque es un circuito legal, sí, eso sí. Dentro de los márgenes que permite la ley, menos de 60 UITs, a nadie se le permitió girar más allá de eso que era ilegal. Se supone, y antes de pasar con Carlos Urú, se supone que cuando te donan de un gobierno extranjero o del extranjero, tiene que ser para cosas específicas como capacitación, cuadros, etcétera, ¿no? Ese es muy importante. Eso que preguntas es clave para que la población esté tranquila. La ley solo prohíbe recibir financiamiento extranjero o aportes de campaña del exterior, solo por dos cosas. Una, que sea un partido político. Y otra, que provenga de una agencia internacional de gobierno. FAUS ahí, etcétera. Cosa que no es el caso. Vienen de instituciones privadas, vienen de empresarios, vienen de fundaciones, vienen de todos los que quisieron en ese momento, como lo hubieran hecho en Estados Unidos. Acuérdate que en Estados Unidos también se hizo las cenas y lo han hecho no solamente Toledo. Y ahora sí, antes de pasar a Carlos, una última pregunta. ¿Usted no ha rugido por República Dominicana? ¿Ha estado ahí? ¿A una vuelta por ahí o no? Mira, si me invitaban, te lo aseguro que iba con todo el gusto. No he pisado República Dominicana. No he ido hasta ahora, no he tenido el gusto. Pero si me lo proponían, te lo aseguro que iba. Es muy simpático, Punta Cana. Es creíble esta explicación que de repente se vuelve un filantro por los dominicanos y pro-democratizadores. Mira, yo no lo sé, porque yo tampoco conozco República Dominicana, no conozco a este señor Bautista. Y normalmente Aldo no me meto en líos que no son los míos. Lo que pasa es que el lunes, cuando salta este asunto el domingo en la noche, escucho a algunos dirigentes de Perú Posible, entre los que no estaba José León, diciendo cosas bien poco inteligentes. Porque decían, no, no, acá todo es transparente, todo está muy bien, pero la culpa la tiene Bruce. Porque Bruce era el cajero, se supone. Si todo es transparente. Pero usted no era el cajero. Sí, yo no era el cajero. Ahora te lo explico. Entonces, ¿cómo es que todo es transparente, pero la responsabilidad de Bruce? Entonces, como que se les aflora el sentido de culpabilidad. Ahora la broma de ellos es que usted es el contador, pues dice que cuenta todo. Sal y lo cuento a la televisión. Encantado. Me tocan a mí y yo, por supuesto, tengo que responder. Y para aclarar el tema, en la campaña electoral se hizo una jefatura de campaña, y el organigrama está, porque se puso en todo local de campaña, y se forma una comisión de finanzas. Porque tú no puedes hacer de todo en una campaña que tienes muy poco tiempo para poder trabajar. Y esa comisión de finanzas la presidía Javier Reatey, la integraba la secretaria de Economía de aquel entonces, Lidia Rodríguez, y reportaban directamente al candidato. ¿Por qué? Porque los candidatos, no solo Toledo, todos los candidatos siempre tienen más posibilidad de abrir puertas. ¿Willi González Arica tenía algún implicante? Sí, Willy González Arica estaba en el directorio de la campaña. Ya. Era uno de los 10, 12 que formaban. Pero no está en el tema finanzas. No. Ya. Entonces, ellos manejaban la parte del dinero. Entonces, ellos captaban los fondos y giraban los cheques. Cuando Canal 2 quería que le paguen su factura, no me llamaban a mí. Preguntan al área comercial. Llamaban a la comisión de finanzas, que eran los que giraban los cheques. Así se manejó. Yo me acuerdo que hacia fines de febrero, que no teníamos pauta al aire, los canales nos cortaron la pauta porque no había plata. Y yo dije, oye, ya llegó plata, tenemos plata, ya puedes pasar la pauta. Y, bueno, ¿de dónde llegó la plata? De la República Dominicana. Claro, ya. Y yo dije, oye, yo pregunté justo a José Leo, pero no es ilegal, dije yo. Y me explicaron que en efecto la ley le permite este tipo de aportes. Ahora, yo nunca supe que si fueron... Pero no le hizo levantar una ceja. Sobre todo fue lo de Cana, ¿no? Me pareció raro, porque dije yo, que venga la plata, por ejemplo, de Canadá, que las empresas mineras invierten en el Perú o de Inglaterra, pero el público me dijo, qué raro. Y comencé. No, es que Toledo tiene muchos amigos allá. Y en efecto, yo había escuchado que Toledo, González Arica, Reategui... Zorro ya no ponía plata esta vez. No, no, no. Ya Zorro no puso un banco. Serán zorros, pero no tontos. Ya. Y entonces, escuché que había viajado. Y yo dije, bueno, de repente, a producto de estos viajes, se ha hecho una gran amistad. Sabía también que tenía una amistad presidente Toledo con Leonel Fernández. Y en la campaña billete es billete también, que se necesita. Claro, estamos hablando a fines de febrero, a semana de la elección. Están como el diablo por almas, claro, necesitaban dinero. Mi último problema era, porque además habíamos puesto ciertos parámetros. Y yo digo, mira, aquí en la campaña entra un solde en narcotráfico, un solde en dinero malvido. No solo es un delito, sino que se freó la campaña. Se revienta. Eso es una denuncia que te derrumba en un país como el Perú. Entonces, estaba claro que los que manejaban las finanzas iban a ser muy escrupulosos y, en efecto, se rechazó fondos de algunas personas que venían con unas cadenas de oro. Que eran muy raras. Muy raras. Y además querían que le den un... No, no. ¿Por qué se les tiraron todos encima, no usted, pero los otros miembros de Perú Posible y le quisieron echar el pato a Bruce si Bruce no en el callero? Y ellos lo sabían. Bueno, yo creo que... Y provocaron que Bruce cuente la historia de los dominicanos. El contador. El contador, claro. Mira, aquí creo que ha habido dos cosas que hay que recogerlas. Primero, a mí me parece muy positivo que Carlos hoy cuente que ha sido un filtro él. Conociendo de Carlos, me parece muy engomeable que él haya sido un filtro en el momento en que llegaban recursos para la campaña. Una primera cosa. La segunda cosa es que ya ha ocurrido la noticia de estos donativos, de estos aportes dominicanos. Yo creo que sin desconocer que alguien en algún momento no está informado bien, les quemó los papeles, les quemó la noticia. Y al quemarle la noticia, dijo, hoy puede haber algo ilegal. Bueno, pues, hay que cobrarle ahora la factura a Bruce. Y pasó eso. Y fue una temeridad. En realidad fue un susto. No es que la temeridad es una tontería. Un susto sin sustento. Es reconocer que hay algo ilegal. Claro. Y que sale a disparar fuerte desde otro lado es Weissman, ¿no? Habla de los tres pasaportes. Bueno, eso sí es grave. Y yo aquí tengo que decir que así no se hace un debate. Nosotros podemos aceptar críticas de ustedes, de Carlos. Es bienvenido porque de eso sirve para hacer correcciones. Pero hacer afirmaciones e insultar, eso creo que el Perú no lo ve bien. Sobre todo de una persona que estuvo algún momento en el partido. Pero ¿por qué lo dice? No está loco tampoco. Él dice que tiene el pasaporte Yankee. Que no tendría nada de malo. La ley no te lo prohíbe. Te voy a decir por qué. Que chisque lo tiene, ¿no? Si él lo sugiere, yo creo que valdría la pena investigar. Pero él ha afirmado, ha hecho afirmaciones. Ha dicho que Toledo es mitómano. Eso es un adjetivo. Ese es un desprestigio, ese es un agravio. Un poquito que cuentan las cosas de Toledo. A ti ni a nadie nos va a decir que nos va a gustar que nos diga mitómano. Pero el día que dijo que su mamá se murió en el terremoto y no se había muerto en el terremoto. Hay historias de Toledo también. Pero tampoco una costumbre se puede hacer una norma acá. Eso es el número dos. Ha afirmado que Toledo tiene... Esa frase una costumbre es una norma. Yo creo que lo fregó más todavía. Claro. Perdón, me pide una pausa. A mí me pide una pausa y regresamos. Correcto. Bueno, regresamos con José León, Carlos Bruss, tema Toledo. Nos habíamos quedado. Tenía justo la palabra el congresista acá, León. ¿Por qué Weissman le tiene esa antipatía a Toledo? ¿Por qué este cambio tan fuerte? Dicen que también hay un problema con su NAT. Bueno, mira, primero es que la personalidad que tiene Weissman es una personalidad de un hombre que genera desconfianza. Esa es la verdad. Ya. Es un hombre desleal. No puede haber en la política gente así. Y yo lamento que en algún momento él haya sido un prominente del partido. Ya pasó, las cosas están ahí. Pero quiero... Porque él se abre, se va del partido. Quiero terminar con lo que debo anunciar esta mañana. Hechas todas estas afirmaciones, todas estas injurias contra Toledo y la familia de Toledo, el día de ayer se la recomendó a Toledo y a su familia que hagan una acción legal. Y quiero anunciar... ¿Van a vender la casa? No, la acción legal en el sentido de la persona de Weissman. Ah, ya, ok, ok. Y resulta que se ha decidido hacer una denuncia. ¿Por difamación? Difamación, vamos a agrediarlo a Weissman. Y aquí la que tiene que decir la verdad es la justicia. Para eso es la justicia. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es que quiero aclarar respecto a estos supuestos. Para nosotros, para ellos, para Weissman es una afirmación. Que Toledo tiene otro pasaporte. Dos, y relí. Y que la señora Fernanburg no está siendo reparada como víctima del holocausto. Esa es absolutamente mentira. Eso no es cierto. Y Toledo ahora viene el once. Está regresando al Perú el día once. Y él está trayendo la documentación al respecto para mostrarle al país que estas afirmaciones son parte de esta difamación que he hecho. Y hoy día la bancada tiene un juramento, ¿no? Sí, sí. Que no eran votos. Y nosotros hemos decidido, porque se está haciendo comentarios, que aparecen más bancadas y que en alguna de esas bancadas podrían estar alguno de Perú posible. El día de ayer hemos hecho los votos de fidelidad. Y ya. Todos los congresistas. No hay separación de cuerpos, se casan de nuevo. No hay, estamos unidos. Este tema de Toledo, los últimos acontecimientos, por el contrario, han hecho unir al partido. Se ha logrado más unidad en la bancada. ¿Qué dice Bruce de todo esto? Usted que ha sido chacanólogo, es hoy día un experto en las chacanas, ha estado en las entrañas. Mira, yo no sé, yo, claro, tengo otro estilo, no recurro al insulto, simplemente salgo cuando me tocan a mí. Pero en esto de lealtades, digamos, Toledo no es un ejemplo. En los últimos cinco años pasados, y después va a venir el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que no me va a dejar mentir, me tocó defender a Toledo de manera solitaria del congresista. Sí, 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 claro. Contra todos los ataques. Usted era su judero, como lo fue en algún momento el Castillo García. Me había medido los zapatos. Cada vez que alguien mencionaba algo contra Toledo, el pleno, el que se levantaba a pedir que retire la frase, era yo, durante cinco años. Luego fue su jefe de campaña, candidato a primera vicepresidencia, vicepresidencia, y esto también Pepe León no me dejará mentir, el 28 de julio, Pepe me dice, ahí está Toledo, vamos a saludarlo. Sí. Fui y lo saludé, presidente, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Y el 29 me entero por la prensa que me había expulsado del partido. Pero dicen que fue Elian, ¿no? Al final, claro, Elian... Elian es famosa esa leyenda que usted le insultó el día del flash electoral. Elian, lo que ocurría es que cuando empezamos la campaña, hicimos un estudio, el candidato tenía cosas positivas, cosas negativas. ¿Ya te imaginas cuál era el primer negativo que tenía? La señora del Tumi, creo. Entonces, por estrategia, había que retirarla de la foto, y se lo dijimos a Toledo junto con... O sea, le pusió la camisa de fuerza y todo. Con el asesor español diciendo, su esposa, por favor, vea cómo hace, pero sáquela de la... Dópela, póngale morfina, lo que sea. Entonces, era mi trabajo como jefe de campaña. Domar a... Cumplir, cumplir con esa estrategia. Agarrar el banquito y el látigo. Entonces, ella venía, hacía unas actividades y quería prensa, y yo no le enviaba prensa. Y ahí empezó el lío. Entonces, ahí es donde ella... Pero también dice en las leyendas que usted fue muy importante, un factor muy importante en evitar que ellos compren una casa durante la campaña, y que eso le molestó mucho a Elian. Porque ellos iban a comprar una casa y dicen por ahí la gente que usted dijo, no, esto no es prudente, y que a Elian eso no le gustó. Bueno, en efecto. Sucedió eso. Toledo un día me dice, vamos a comprarnos una casa en Casuarinas. De Benítez, ¿no? El socio de Ugas. No, no sé qué casa. A mí me dicen que era la casa del socio de Ugas. Y me dijo, y le puse una cara diciendo, pero no te preocupes, yo puedo demostrar, porque mis conferencias que doy justifican plenamente la casa que voy a comprar. Y dije, mira, ese no es el problema. El problema es que en los 10 minutos o 15 minutos que te tome explicar eso, caímos 10 o 15 puntos. Así que no es el momento. No es nada popular que un candidato se compre una mansión en Casuarina, ¿no? Un poco infantil. Y eso era ella. Entonces, lo disuadí. Me dio la impresión que efectivamente el que estaba entusiasmado con esta compra no era él, sino era ella. Entonces, lo disuadí que no lo hiciera. Y por eso la... Desde el día siguiente, cuando iba a la casa de Toledo, pasaba la señora Carpi y no me saludaba. No te saludaba. Ahí empezó un poco... Y a la selección es cierto que le insultó el día del flash, que se puso como pocesa y... Bueno, hubo una reunión que fue muy desagradable. Creo que tú estuviste presente también en esa reunión. Y que yo opté por no contestarle, porque es una mujer, y simplemente me paré y me retiré de la reunión. Y creo que fue la última vez que vi a esa señora y no me arrepiento. ¿El factor Carpi le hace mucho daño a Toledo? Yo sé que es una pregunta delicada, pero... Es una pregunta familiar en la que a mí no me gusta meterme. Pero es indudable. Pero se lo digo al país, porque se ha generado a partir de comentarios una imagen que desgraciadamente le hace daño, pero te lo digo en el fondo, no lo tiene. Eléancar y Alejandro Toledo es una pareja amorosa, es una pareja de familia, se respetan mutuamente. Y como corresponde, uno en la familia tiene que hacerle caso a la familia. Uno tiene que conversar con la familia. Y las cosas que pasan en estos momentos de campaña, donde es una batalla, es una guerra... Las pasiones. Exactamente. Muchas veces terminan siendo incomprendidos por quienes. Estamos acelerados, estamos con la bilirrubina a todo dar, y nos cae mal. Podría ser que eso pasó en el momento con Carlos, pero Carlos siempre ha sido una persona bienvenida. Yo se lo he dicho muchas veces, se lo juego como broma. Carlos, tengo acá tu carnet, los tengo listos. Bueno, donde camotes asaron, cenizas quedaron. De repente hay un... No, no, yo... Se lo he dicho... Ni comida recalentada. Porque pasada esta batalla, viene la calma, viene la distensión. Me suena a Gandhi, ¿sí? La verdad que sí. Viene la calma y se acomodan las cosas. Hoy estamos haciendo un debate en que el país necesita respuesta de nosotros. Yo estoy a caldo porque yo quiero decirle al país que estoy en Perú posible, y que porque... Y estoy defendiendo a Toledo porque hasta hoy yo creo en Toledo. Porque nadie, absolutamente nadie me ha demostrado lo contrario. ¿Cree en Renan Espinosa que ha entrado a admisión y levantamiento de la inmunidad? ¿Está un problema, Renan Espinosa? Conozco el caso. Conozco el caso de Renan. Viene producto de un enfrentamiento que tuvo en su momento con una jueza de paz. Es por un terreno el caso, ¿no? No estoy hablando de que se cayó la... Y que luego esta jueza de paz llegó hasta el máximo nivel de los magistrados en la zona. Y lógicamente, somos humanos, tenemos pasiones y encontramos la ocasión para vengarnos. Y para mí, esta es una cosa personal. Pero si él no la debe... Por eso sigo creyendo... Pero si él no la debe, levánteme la inmunidad y me enfrento a la jueza. Le digo bien. ¿Usted no cree eso? Podría ser eso, podría ser eso, pero dadas las cosas, siendo ella la que está ahí, estando más personalizado el caso, cualquiera tomaría sus precauciones. Eso depende de Renan Espinosa. Nosotros como bancada tenemos... Pero no se ve muy bonito que te blindes con la inmunidad congresal para no enfrentar una denuncia. Mira, el día que no haya inmunidad congresal, ese congreso no existe. Ese congreso sería un muñeco. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero en este caso, pues, ¿por qué no enfrentar el tema que se ve más feo? Ahora, quiero cerrar, ya me están pidiendo cerrar, pero ¿qué está pasando dentro del congreso? ¿Se va a UON? ¿Se divorcia el PPK con PPC? ¿UON se va con ustedes? ¿Usted se va con UON? ¿Se va con Yehude? Yo no me voy a cambiar de bancada. Tenemos un acuerdo los ex congresistas con su estación parlamentaria y lo vamos a cumplir hasta que acaben estos encuentros. ¿No van a aceptar a ninguno de ellos dos, a UON, a Yehude? Mira, no lo hemos considerado, no estamos en el afán de captar. Porque UON era cercano a LAPRA en un momento. Pero no estamos en el afán de romper bancadas y captar para nuestra bancada por obtener una presidencia más o cosas parecidas. Son realmente tonterías. ¿Tú eres buen o mal congresista con asiento en la mesa directiva o sin asiento en la mesa directiva? Ustedes son muy poquitos y son muy influyentes, la verdad. La verdad que no estamos interesados en aumentar cantidad solamente para agarrar un asiento más. No sé con quién se va Enrique UON ni Yehude. Dicen que tienen ya un grupo, ¿no? Que son como siete. Son rumores. Porque no creo que yo tenía tan tono de irse si no tener ya una casa lista. No sé, a veces veo cada cosa en el Congreso que a veces digo, pues aquí hiciste eso si no tenía asegurado. ¿Y UON por qué se pelea con PPK? No, perdón, pero con el PPC. Bueno. El PPC y PPK, pues uno no se veía. Ya fue público que en la última debate que hubo, donde casi toda la bancada del PPC, le dice a UON que él no lo representa porque UON creo que cometió un error en votar a favor de blindar a Toledo. En todo caso, quizás se iba a abstenerse, pero no se vio bien en su bancada. ¿Y UON se va a Perú posible? ¿Se pelea con el PPC y se va a PP o no? Mira. Y EUDE, se habla de EUDE también que se va al Frente Amplio, ¿no? Sí, y EUDE ya está en campaña, pues es una verdad que no se puede tapar. ¿Pero se une a ustedes? No, no hay conversaciones. Ustedes recién izquierdistas están con... No, nosotros apoyamos la gobernabilidad del Perú. Nosotros creemos que estos tiempos ya no son ni de izquierda ni de derecha. Nosotros somos pragmáticos, apoyamos lo que es bueno, nos oponemos a lo que es malo. Pero déjame decirte algo más. Yo creo que en la agenda del Congreso, y esto con esto, porque sé que tengo unos segundos más, hoy día tenemos una responsabilidad. Hasta hoy día tenemos plazo para cumplir con el país. Todos los nombramientos. En tres instituciones. Y yo no quisiera dejar pasar esto por alto. Quiero aprovechar acá para hacer un llamado a las bancadas. Dejemos esa etapa atrás... Pero Fausto Alvarado está aventado. ...de quién es más amigo de la bancada para elegirlo. Pero pasemos a tomar decisiones. Perú Posible quiere anunciar que nosotros estamos dispuestos a un plan B, a una alternativa B, si Fausto no les gusta. Pero vamos a insistir con Fausto, porque Fausto es una excelente persona. Pero entonces ya están hablando de un reemplazante, si no entra Fausto. Es probable. Está aventado por el tema del... Es probable, pero queremos dar una muestra al país. De beneficios a los terroristas. Dejando en buen recaudo la idoneidad, la profesionalidad, la personalidad de Fausto Alvarado, que acaba de hacer un doctorado en España de conflictos sociales, que es extraordinario como para ser el defensor del pueblo, podría ser que Perú Posible, en este caso, allane el camino. Y que hoy día Perú Posible dé el ejemplo de lo que está esperando el país, de que saquemos adelante estas tres instituciones, porque estamos en serias complicaciones. Si el TC sigue así, cuidado, hay una... Salen Tauro. Hay una cosa que a mí me preocupa. A mí me preocupa que tenemos una acción de cumplimiento de bonos agrarios. Y eso es muy peligroso, Aldo. Y no quiero que esto, bueno, con la salida de ellos nos dejen un problema. No se complique. Bueno, muchas gracias a ambos dos. Gracias.